Este es el volcán Isluga. Esta ladera es la que acostumbramos a verlo cuando lo visitamos desde la laguna de Arabilla o cuando venimos desde Enkelgo Isluga. En su lado noreste podemos apreciar los Quimsayatas, las tres puntas, el Pukintika, el Arintika, el Salar de Surire, el Shokyananta con el cordón de Mujuri, y el Guayani con los Geysers de Puchuldiza. La laguna Arabilla, a los pies del volcán Isluga. Y muy al fondo, el Guayna Botosí. El cordón de Sillahuay y Mamá Guanapa. El pueblo de Colchane. El Pucarani de Coipasa. El Cabaraya. Y de vuelta la Puisluga. El Por cile. El Cile. La Mujer. La Mujer. La Mujer. La Mujer.